La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 5 de junio del 2020 viernes de la novena semana del tiempo ordinario del común de un mártir memoria de san bonifacio obispo y mártir san bonifacio nació en inglaterra hacia el año 673 después de haber vivido como monje en el monasterio de excéter el año 719 partió para alemania donde predicó la fe cristiana obteniendo excelentes resultados fue ordenado obispo y gobernó la iglesia de maguncia con la ayuda de varios colaboradores fundó o restauró diversas iglesias en baviera turingia y franconia también convocó concilios y promulgó leyes el año 754 mientras evangelizaba a los frisones fue asesinado por unos paganos su cuerpo recibió sepultura en el monasterio de laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya venid adoremos al señor rey de los mártires antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos venid adoremos al señor rey de los mártires porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid adoremos al señor rey de los mártires venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía venid adoremos al señor rey de los mártires ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras venid adoremos al señor rey de los mártires durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid adoremos al señor rey de los mártires gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor rey de los himno palabra del señor ya rubricada es la vida del mártir ofrecida como prueba fiel de que la espada no puede ya truncar la fe vivida fuente de fe y de luz es su memoria coraje para el justo en la batalla del bien de la verdad siempre victoria que en vida y muerte el justo en cristo haya martirio es el dolor de cada día si en cristo y con amor es aceptado fuego lento de amor que en la alegría de servir al señor es consumado concédenos o padre sin medida y tú señor jesús crucificado el fuego del espíritu de vida para vivir el don que nos has dado amén aceptarás los sacrificios ofrendas y holocaustos sobre tu altar señor antífona del salmo 50 misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa oh dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece a sion reconstruye las murallas de jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar señor con el señor triunfará y se gloriará la estirpe de israel y holocaustos sobre tu altar señor con el señor triunfará y se gloriará la estirpe de israel antífona del cántico que los pueblos todos se conviertan al señor del libro del profeta isaías capítulo 45 es verdad tú eres un dios escondido el dios de israel el salvador se avergüenzan y se sonrojan todos por igual se van avergonzados los fabricantes de ídolos mientras el señor salva israel con una salvación perpetua para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás así dice el señor creador del cielo él es dios él modeló la tierra la fabricó y la afianzó no la creó vacía sino que la formó habitable yo soy el señor y no hay otro no te hablé a escondidas en un país tenebroso no dije a la estirpe de jacob buscadme en el vacío yo soy el señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo reunidos venid acercaos juntos supervivientes de las naciones no discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un dios que no puede salvar declarad aducir pruebas que liberen juntos quien anunció esto desde antiguo quien lo predijo desde entonces no fui yo el señor no hay otro dios fuera de mí yo soy un dios justo y salvador y no hay ninguno más volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra pues yo soy dios y no hay otro yo juro por mi nombre de mi boca sale una sentencia una palabra irrevocable ante mí se doblará toda rodilla por mí jurará toda lengua dirán sólo el señor tiene la justicia y el poder a él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él con el señor triunfará y se gloriará la estirpe de israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén con el señor triunfará y se gloriará la estirpe de israel entrate en la presencia del señor con aclamaciones antífona del salmo 99 aclama al señor tierra entera servida al señor con alegría entrate en su presencia con aclamaciones sabed que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entrate en la presencia del señor con aclamaciones lectura breve la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo primero bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordia y dios de todo consuelo él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por dios porque si es cierto que los sufrimientos de cristo rebosan sobre nosotros también por cristo rebosa nuestro consuelo responsorio breve el señor es mi fuerza y mi energía el señor es mi fuerza y mi energía gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor es mi fuerza y mi energía él es mi salvación y mi energía el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna antífona del cántico de sacarías el mesías y su precursor san lucas capítulo primero bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libre de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna preces celebremos amados hermanos a jesús el testigo fiel y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de dios aclamémosle diciendo nos ha comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe concédenos señor la verdadera libertad de espíritu nos ha comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre concédenos señor la integridad y constancia de la fe nos ha comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos concédenos señor soportar con generosidad las contrariedades de la vida nos ha comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre del cordero concédenos señor vencer las obras del mundo y de la carne nos ha comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires te pedimos señor que fortalezca la fe de todos tus hijos y dirijas a todos los gobernantes del mundo para que cada cual guiados por tu santo espíritu gobierne en beneficio común según tu perfecta voluntad nos has comprado señor con tu sangre se pueden añadir algunas intenciones libres nos has comprado señor con tu sangre dirijamos ahora nuestra oración al padre que está en los cielos diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor que la intercesión de tu mártir san bonifacio nos ayude a mantener con firmeza y a proclamar con nuestras obras aquella misma fe que él predicó con su palabra y testimonio con su sangre por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén yo vuestra madre vengo a visitaros como madre y señora de todos los pueblos desde 1945 a 1959 la santísima virgen maría se apareció en ápsterdame holanda a la vidente ida pido de man el 11 de febrero de 1951 se presentó bajo su nuevo título yo soy la señora maría madre de todos los pueblos la oración para que venga el espíritu santo señor jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos maría santísima sea nuestra abogada amén